Yo no lo he escuchado, señor. No quería retroceder a ciertos temas, porque he querido participar en varios, quizás que haya anterior. De lo que pasa en los tribunales de San Martín, en San Isidro, que los expedientes llegan al techo. Digo, esto ya ha quedado viejo. Las cuestiones se pueden resolver a corto, mediano y largo plazo. Pero los invito, ya que han pasado muchos temas, y los quiero quedar atrasados, a que dentro de esta problemática, la inseguridad, yo digo que una cuestión es la inclusión. Y dentro de la inclusión hay un ejemplo muy claro que se puede potenciar, si todos lo conocemos, y lo llevamos a cabo, que es la urbanización del barrio Almafuerte, conocido como Villa Palito. Bueno, casos como lo de Villa Palito... Ahora, ¿puedo hablar un segundito, Brancatelli? Sí. Brancatelli, discúlpame. ¿Qué me querés decir con la inclusión? Con la inclusión, con lo que significa para todos aquellos que viven en situaciones... No, no, pero vos me decís que haciendo calles en el barrio El Palito se acaban los choreos. No, entre otras cosas, no solamente con eso. Dije, entre todas las medidas... No, pero hablame de la inclusión en general, porque hace 10 años habla de la inclusión... Sí, por supuesto, con inclusión, vamos a hablar de las mejores cosas. Y como dijo Mussi, el intendente de la CETI el otro día, con deserción escolar cero, con trabajo, con educación, con hospital. Y cómo la hace... Y, pero, perdón, eso es así. Disculpame, Brancatelli, vos apoyaste a este gobierno y no lo logró. Lo está logrando, pero vos apoyaste a este gobierno y no lo logró. Muchísimo tiempo, no es algo de ahora, de varias generaciones, y va a llevar mucho tiempo más. No hay una solución mágica y no hay ninguna... Echa muy, Brancatelli, echa muy, echa muy. Bueno, lo que quieras... Echa muy y queremos soluciones, no chamulles. Esas son soluciones. No hables, echa muy. Queremos soluciones, no volvíos. ¿Y cuál es la solución, Babi? Ya para volvíos, te muero político. ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es el dejar de chamullos? ¿Qué harías vos? La solución es dejar de hablar pavadas. ¿Cuál es la solución? Dejar de cobrar del gobierno para hablar pavadas. ¿Sabés cuál es la solución? Empezar a legislar con penas duras. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Quién cobra el gobierno? ¿Cómo? ¿Quién cobra el gobierno? Los que cobran del gobierno, los que están laburando del gobierno, los que viven hablando bien del gobierno y cobran del gobierno. ¿Vos está diciendo que yo cobro el gobierno para hablar? Los gobernadores, los diputados. No sé, Brancatelli, yo de dónde cobras vos. Nadie sabe de dónde apareciste. ¿Vos está diciendo eso? No, nadie sabe quién sos. Nadie sabe... No, no, no. ¿Sabés una cosa? No creo que el gobierno te contrate porque la plata se usa en otras cosas. Pero yo digo, hay mucha gente cobrando el gobierno, ministros, secretarios, diputados, senadores. Toda esa gente que cobra tiene que dedicarse a servirnos a nosotros. Y no nos sirve. A ver si me entendés. No sirve la organización, no sirve la inclusión. ¿Se pasan cuatro años? No sirve la educación, no sirve los hospitales, no sirve el trabajo. No, ¿sabés una cosa? ¿Sabés una cosa? La inclusión es una palabra que usaron 10 años y se les terminó. Se les agotó. No hay inclusión. Hay cada vez más excluidos. Anda al Chaco, anda a Formosa, anda a Misiones, anda a Jujuy. Andá, viajá como viajo yo y fíjate dónde está la inclusión, Brancateli. Entonces no me use la palabra inclusión cuando hablamos del hijo de esta señora muerta, de lo que le pasó a mi padre. Estamos hablando de muertos, no de incluidos. No hace falta, no hay que incluir. No hace falta la inclusión. Está bien. Ese es el país que quiere a Bavi. Espere que vamos a hacer un punto. Sin inclusión. Vamos a hacer un punto ahí. Vamos a ver. Bueno, tengo que ir cerrando el programa. Le quiero agradecer a Bavi por su tiempo. Una aclaración, porque ya simplemente, Brancateli recién me dijo que yo era un maleducado porque dije que le pagaba. Yo no dije que te pagaba el gobierno, al contrario, aclaré que en vos no pondría un peso el gobierno. Por eso, Bavi. En eso está faltando el respeto, porque disinuaste eso y después retrocediste. No te animaste y no me pagaste. Segundo, me ninguneaste diciendo que nadie me conoce. No, no, vos dijiste, todos dicen, Brancateli, todos dicen que... No, disculpame, no te quiero ningunear. Todos dicen, dejame hablar. Todos dicen, vos dijiste así, está grabado. Todos dicen que a mí, todos dicen que a mí me paga el gobierno, dijiste vos. No, vos lo está diciendo, Bavi. Si todos lo dicen, fíjate por qué lo dicen. No, que me acusó y que estamos, lo estamos resolviendo en la justicia. Entonces se suman y repiten como loros esa pelotudez que está diciendo vos, ¿está? Pero yo no, yo no creo que te paguen. Bueno, lo dijiste y después te retrataste porque te diste cuenta que había metido en la cuenta. No, no, no creo que valgas, no creo que valgas para que el gobierno te pague. No, digo que no creo que valgas como periodista para que el gobierno te pague. Hay otros que son mucho más creíbles. Pero a mí no me paga el gobierno, a mí no me paga nadie. A mí no me paga nadie, ni soy chupaculo de nadie, Blancateri. De nadie, de ninguno. Sabes que tener la diferencia que tengo con vos me hace sentir orgulloso de donde estoy, Bavi. Por suerte, nada que ver. Pero tenés que estar muy orgulloso. Bavi, Bavi, Bavi. Muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias por todo. Un abrazo. Chao, Santiago, gracias. Chao, Bavi, muchas gracias. ¿Y vos? Bueno. ¿Todo bien? ¿Algo para cerrar el empleo?